Es de la mesa, ¿no? Sí. Se quemó el plafón. No, se quemó el plafón. Sí, Germán. ¡Hala, pelón! Muy bien. Yo creo que es una mirada sobre la infancia. Yo personalmente tuve como una infancia muy similar a la de Gonzalo, a la del protagonista. Gonzalo es un nene que no tiene padres y que es criado por la abuela. Este es el fantasma de que la abuela no puede y que la abuela lo puede dejar en cualquier momento. Y Gonzalo anda por la calle en una búsqueda de casa. Nos tomamos una decisión acorde a una convocatoria y a una decisión política de que haya una federalización de la industria audiovisual. Y entonces le dimos rienda suelta a nuestras ganas. Cerramos las oficinas allá, cerramos todo y nos mudamos a Victoria. Una productora de primer nivel que ha tomado una decisión de esas trascendentales que es radicarse en una provincia y en una ciudad como Victoria para producir contenidos aquí en la región. Y la provincia desde la decisión estratégica del gobernador Urribarri de crear el Ministerio de Cultura con la instrucción precisa de que también, más allá de todo lo que hay que hacer y trabajar y generar cauces para la participación que mantengan viva nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra memoria, abordemos también el tratamiento de la cultura desde la perspectiva de la economía. La cultura como motorizadora de riqueza, como dinamizadora de la economía, como uno de los factores que aportan al producto bruto de la provincia y, por supuesto, generadora de muchos puestos de trabajo genuinos, calificados. A mí el apoyo cultural me parece fundamental. Que se apoye al cine, que se apoye al arte, que se hagan proyectos, que la gente que no tiene los recursos suficientes para trabajar y para ayudar adelante a una producción pueda hacerlo y que se puedan ver todos los artistas increíbles que tenemos en Argentina está buenísimo. Victoria siempre recibió bien a estos emprendimientos, ofreció gente, porque mucha gente de Victoria también viene involucrada en la película, obviamente. Y, bueno, es un generador también de posibilidades, ¿no? De generar cultura, de generar posibilidades de que nuestros victoriense puedan crecer, crecer en esa rama. Y, bueno, el municipio siempre ha tenido algo que ver con todo este tipo de emprendimientos, ¿no? Entre Ríos, como bien vos dijiste, está empezando a ser mirada, buscada por productores de la industria audiovisual porque tiene, bueno, sus bellezas naturales, sus locaciones, tiene vías de comunicación para un acceso muy rápido, muy fácil. Y también, bueno, por supuesto, un Estado presente, un Estado que acompaña y que visualiza también en el mundo de la cultura un elemento dinamizador de su economía. No, ahora mira y le dice, está sucio esto. Contar desde acá que no significa contar solo lo de acá. Digo, no es solamente que, bueno, que entonces en Entre Ríos tenés que contar sobre chamarritas mates y jineteadas. No, me parece que es simplemente que desde acá sea un foco de producción y que podamos pensar conceptualmente las historias que se nos ocurran en cualquier parte de la Argentina y en cualquier parte del mundo. Música Música CC por Antarctica Films Argentina